Y de a poco la cuarentena se va convirtiendo en otra cosa. Todos los días distintas provincias, distintos municipios comienzan a abrir una fábrica, comienzan a abrir comercios. El mismo gobierno nacional está conformando una lista de entre 400 y 500 grandes empresas que van a empezar a operar a partir del 10 de mayo. Esas empresas van a tener un protocolo de cuidado. Sus empleados no van a ir en transporte público. La mayoría va a ir en micros de larga distancia que hoy están parados y que van a ser alquilados por estas empresas para llevarlos a las fábricas. El gran problema es el transporte público y ese se va a usar muy poco. Pero a partir del 10 de mayo, el Producto Bruto Interno va a comenzar a moverse. Van a abrir automotrices, metalmecánicas, químicas, petroquímicas, una serie de sectores que van a servir para aumentar las exportaciones. Las exportaciones del campo este año deberían ser muy altas porque la cosecha es muy alta. Si se hace una cantidad de exportaciones de estos productos que comienzan a partir del 10 de mayo, la caída del Producto Bruto Interno del país, que va a ser grande, será menor, será menos grande. De todas maneras, la cuarentena va tomando otro formato que puede o no cambiar el nombre. Mantener el nombre tiene como un efecto psicológico que todos nos seguimos cuidando, cuidando, pero esa cuarentena va teniendo pequeños agujeritos en donde lo ideal es que se cuele, para mí, tanto, sino la producción, sino mantener un nivel de economía más o menos razonable. Ahora, ¿qué ocurre dentro de ese plan en donde claramente es exitosísimo, exitosísimo el gobierno nacional, aunque se trate de relativizar en los medios, y decir, no, pero a Costa Rica le va un poco mejor? La verdad es que Argentina está teniendo un enorme éxito en cuanto al cuidado de las vidas, y ahora se intenta hacer un trabajo en la economía. Ahora, ¿en qué contexto se da eso? Se da en un contexto en el que el poder económico está intentando un avance como hace mucho tiempo no intentaba. Uno no esperaba que durante un gobierno nacional y popular trataran de ir hacia donde siempre quisieron ir, hacia donde empezaron con fuerza a partir de la última dictadura militar, hacia un país de amplias desregulaciones, en donde ellos puedan hacer lo que quieran incluso, bajar salarios. En una excelente nota Roberto Felletti que publicó el domingo en el estape, todos los domingos escriben en el estape Roberto Felletti, tenemos esa suerte, hizo un listadito de las cosas que logró el poder económico, o que hizo el poder económico en estas pocas semanas de la pandemia. Y precisó Felletti, hizo una enorme presión en los mercados cambiarios, que consiguió que subiera un 31% el dólar de contado con líquide de las empresas, y un 40% el dólar paralelo. ¿Y qué otra cosa hizo el poder económico? Bueno, retuvo la liquidación de exportaciones, ya tienen casi 10.000 millones de dólares retenidos. En este periodo, en estas pocas semanas, retuvieron aproximadamente unos 500 millones de dólares más. La reticencia de los bancos a implementar créditos avalados por el Ejecutivo. El Ejecutivo le dio los avales para garantizar a las empresas, igual los bancos no le quieren dar créditos. La rebaja salarial del 25% a todo el que esté en su casa, porque se lo dijo el gobierno nacional, no porque tiene ganas de quedarse en su casa. La nota que acaba de publicar Matías Colombati, la baja de salarios a los médicos. La baja de salarios a los médicos, que se dio en esta semana en distintos sanatorios. Te leo algunos, el Otamendi, Del Sol, Basterica, Italiano, Alemán, Británico, todos estos y muchos más, le están bajando los sueldos a los médicos. Esos que aplauden a la noche, ellos le están bajando los salarios. La exigencia del poder económico a la rebaja de salarios públicos y el achicamiento del Estado, sumó Roberto Felletti. La fuerte suba en bienes esenciales, la suba de precio en bienes esenciales y de uso difundido, todos los envases, los insumos para producir alimento, el desabastecimiento en esos bienes, para que no salga el impuesto a las grandes fortunas, todo eso y algunas otras más. Son acciones del poder económico en estos días para tratar de avasallar a una sociedad atemorizada, vulnerabilizada. Ahora, ¿qué hace el gobierno frente a eso? Ayer Clarín le hizo un reportaje al ministro de Economía Martín Guzmán y le preguntó a los salarios de los empleados públicos. ¿Qué contestó Guzmán? Todas las opciones están sobre la mesa. ¿Es momento de que el ministro de Economía ponga en duda si se va a bajar el salario de los empleados estatales? Yo creo que la respuesta debería haber sido de ninguna manera vamos a bajar los salarios de los empleados estatales. Pero Guzmán dijo que puede ser. A ver, unamos los cabos para entender la idea total. ¿Qué fue ese cacerolazo del otro día contra la idea de darle domiciliaria a los presos? Las domiciliarias están dando en todo el mundo. Una excelente nota de Raúl Coleman en Página 12 daba cuenta que hay países como Colombia que liberaron 4.000 presos, hay países como Francia que liberaron 20.000, como Estados Unidos que liberó casi 20.000, como Irán que liberó 40.000. En general están liberando el 10% de los presidiarios. En Argentina, en la provincia de Buenos Aires, me decían, recién se liberó el 0,6%. ¿Es cierto que hubo alguna operación en contra para liberar algunos violadores? Habría que ver quiénes son esos jueces y qué relación tuvieron, pero lo que hicieron los grandes medios, lo que hizo Clarín en estos días, es decir, que había una liberación masiva de asesinos y violadores. No decía que, según Consejo de la Nación Mundial de la Salud, que se estaba cumpliendo en todo el mundo, en Argentina, el Poder Judicial había aconsejado a los jueces liberar a los presos que tuvieran riesgo de salud y que estuvieran presos por delitos leves, porque ese fue el consejo. No, no decía que fueron los jueces, decía que fue el Poder Ejecutivo, no decía que era domiciliaria, decía que eran liberados, no decía que eran presos leves, decían que eran asesinos y violadores. Gracias a ese tremendo cacerolazo, gracias a ese tremendo cacerolazo, hubo una declaración de inconstitucionalidad sobre, dos hubo, sobre esa acordada de casación federal. Los jueces van a tener miedo de mandar a su domicilio a los presos. Esos presos se van a quedar en las cárceles hacinados. Y va a pasar como en Estados Unidos. En Estados Unidos, en las cárceles, hay 70-80% de contagiados. Hay cárceles en los que el 50% de los empleados que entran y salen todos los días de las cárceles están contagiados. Eso es un caldo de cultivo enorme. Hay unos pocos lugares que son caldo de cultivo. Los espectáculos deportivos, los teatros, los cines, esos lugares. Ahora se dice los frigoríficos, donde se prepara la carne y las cárceles. Esos son los lugares que fueron los grandes centros de contagios de China, de Italia, de España. Bueno, por eso en todos los países del mundo se está mandando a sus casas y en algunos casos liberando a los presos. En todo caso será un mal menor. No va a pasar porque la presión del grupo Clarín y sus satélites hizo que los jueces fueran para atrás. Los presos van a quedar ahí, se van a infectar, se van a infectar los empleados de las cárceles y va a haber en Argentina más contagios y más muertes por esta presión. Lo mismo ocurre con el tema de los médicos cubanos. El otro día hubo 1.300 contagios en España, 750 eran personal sanitario. ¿Hacen falta médicos? Sí. Pues en Argentina no vamos a poder tenerlos porque Clarín organizó una campaña. ¿Sí? Es decir, dio el grupo Clarín una demostración la semana pasada de que es capaz de seguir haciendo daño, de que su capacidad de daño está con toda su fuerza. Clarín fue el que apretó al gobierno, el que hizo quedar mal al gobierno y por culpa de él va a haber más contagios y más muertes. ¿Y qué hace el gobierno con eso? Bueno, lo trata bastante amablemente al grupo Clarín. De hecho, Guzmán le acaba de dar un reportaje 48 horas después del cacerolazo que ordenó Clarín. es como una especie de síndrome de Estocolmo, ¿no? Ahora bien, si los jueces le tienen miedo a este enorme poder mediático, ¿qué pasa con los funcionarios? Los funcionarios del kirchnerismo que hicieron cambios importantes en Argentina a favor de los trabajadores terminaron presos. Clarín demostró que tiene el mismo poder de fuego. De hecho, tiene los mismos periodistas, ni siquiera tuvo que cambiarlos. Digo, todo el lawfare, todo ese aparato sigue intacto. Los jueces son los mismos, salvo que Bonadillo que se murió. Los periodistas son los mismos, los medios son los mismos. Está intacto y la semana pasada demostraron que tiene el mismo poder de fuego. Entonces, ese funcionario nacional del Ejecutivo, ese ministro, ese secretario de Estado, que tiene que tocar intereses, ¿cómo no va a tener miedo a terminar preso como los funcionarios kirchneristas? Si no hay enfrentamiento sobre todo ese poder, si hay una convivencia, si cuando a un funcionario le preguntan, ¿ustedes están de acuerdo en liberar presos y violadores? No, nosotros no estamos de acuerdo, miren, lo que tiene que contestarles, mire, acá esto no está pasando, no mienta. Es decir, si no se avanza sobre eso, si no hay una ley de medios, una ley antitruz que los divida, si no se busca una forma de confrontar ese enorme poder mediático que es capaz de manipular a la población, generar un nivel de poder enorme, entonces, lo que va a pasar es que va a seguir avanzando el poder económico, que todo eso que mencionó Felitti va a ser cada vez más fuerte, y que este gobierno que vino para que recuperemos lo que perdimos en estos cuatro años y si es posible vaya más adelante, va a ser muy difícil que lo consiga. ¿Cómo se arma un proyecto económico si cada cosa que vas a contarte la destrozan? ¿Cómo se anima un ministro a tocar algún interés si los últimos que lo hicieron fueron presos y esta semana ese poder demostró que sigue intacto? Me parece que esta idea de ir acompañando, de ser amable con un poder que no tiene ningún problema en generar más contagios y más muertos como los que va a haber porque los presos van a seguir en las cárceles, me parece que si no se lo enfrenta, que se lo acompaña, que se lo trata de manera amable, va a ser muy difícil sacar un plan económico progresista, va a ser muy difícil defender los intereses del pueblo, va a ser muy difícil tocar los intereses de los poderosos. Me parece que en algún momento el gobierno va a tener que cambiar su estrategia y salir de ese síndrome de Estocolmo y enfrentarlos como el enemigo que son. de Estocolmo